Algo muy curioso me ha llamado este pueblo. Ayer por la noche recibí una cota de mi esposa, Merta. Ayer por la noche recibí una cota de mi esposa. Ayer por la noche recibí una cota de mi esposa. Ayer por la noche recibí una cota de mi esposa. Ayer por la noche recibí una cota de mi esposa. Ayer por la noche recibí una cota de mi esposa.